reproductor walkman fue un reproductor de bolsillo con auriculares funcionaba con dos baterías doble y fue lanzado al mercado el 1 de julio de 1979 por la empresa sony fue uno de los productos más influyentes de los años 80 y mediados de 90 pues cubría la necesidad de disfrutar de la música de la época sin tener que llevar un pesado radio cassette por todos lados en versiones posteriores incluso llevaban radio am y fm fue el propio cofundador de sony el japonés mazaro ibuka quien tuvo la idea del walkman que junto a aquí o morita hicieron posible el invento se han venido más de 385 millones de unidades en todo el mundo durante los años 80 y 90 por un precio aproximado de 200 dólares hoy en día podemos disfrutar de música de cualquier lugar del mundo gracias al formato digital mp3 desde cualquier smartphone tablet o computador